Advertencia. El siguiente programa no es recomendado para menores de edad o personas sensibles, ya que podría incluir temas que podrían perturbar la tranquilidad de los radioescuchas, por lo que se recomienda discreción. Gracias por ver el video. ¡Ja, ja, ja! Muy buenas noches a todos los que sintonizan Radio Colima 107.5 en FM. Es de nuevo su programa Crónicas Macabras. Es un honor estar con ustedes esta noche de viernes 2 de febrero del 2024. Aprovecho si usted está cenando un tamalito con Atole y qué más amarrado de un buen programa que usted lo ha hecho suyo, el de Crónicas Macabras. Esta noche me acompaña, como siempre me estará acompañando haciendo esto, el programa más grande para usted. ¿Qué tal Javier? Buenas noches a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de su frecuencia Radio Colima 107.5. Una vez más nos encontramos, así es, en una nueva emisión de Crónicas Macabras. Ya hoy viernes 2 de febrero, iniciando nuestro primer programa del mes de febrero, en este 2024, y agradeciéndote a ti nuevamente y a Radio Colima que nos permiten continuar para todos ustedes a través de Crónicas Macabras. El número de cabina es el 312-315-8074. Y nos quedamos con dos temas importantes. Dos temas pendientes del... Dos temas pendientes que es la brujería. Si se hace brujería aquí en Colima, si la gente hace brujería y qué tipo de brujería. O si conoce a alguien. Y si conoce a alguien, porque quiero indagar, no mucho, solamente que me digan de testimonio si han encontrado cuando van a alguna pradera o algún lugar despejado, cosas de esta índole. Puede ser fotografías de una persona, veladoras, o otro tipo que le dé el tema de la brujería. Y el otro tema que también estábamos tocando es el de posesiones de personas, ¿verdad? De lo que le llamamos el exorcismo. Así es, comentábamos de algunos exorcismos que se han sido plasmados a través de varias películas y varios relatos que se han llevado a la pantalla grande. Pero también para invitar a la gente para que nos cuenten cuáles han sido esos relatos que le han llamado la atención y qué ha pasado, cómo se ha sentido después de esto. Diez, nueve, nueve con diez, nueve con diez. Iniciamos su programa Crónicas Macabras a través de Radio Colima. 107.5 NPM Sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí. Cuando escucho que abren la puerta Les tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta de traje. Vuelve a pasar lo mismo. Mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo, que hay alguien en la habitación. Bienvenidos a Crónicas Macabras. Crónicas Macabras. Nueve, nueve con once. Recordarle a la gente que el número de cabina es el 312-315-8074 El número que solamente vamos a estar recibiendo llamadas totalmente en vivo O también acá si mi estimado se financia el internet Ahorita le vamos a checar en lo técnico Vamos a recibir Whatsapp Bueno, el tema de lleno en esta edición de programa Es sobre si usted conoce la brujería En Crónicas Macabras tocamos de manera general estos temas Pero lo hablábamos porque si te acuerdas Saúl Bueno, no sé si te tocó a ti donde este radioescucha nos llamó Que le daban de comer y en el tamal encontró tierra de panteón ¿Te tocó? Sí, sí Que era tipo brujería, ¿no? Sí, recuerdo que él nos contaba que me parece que tenía una tienda Una tienda de barrotes o algo similar Y al parecer por envidias o algo así La vecina le había dado algún tamal Justamente hoy en el día de los tamales Un tamal con tierra de panteón Porque mire, no es, me dijeron, no es que yo haya investigado Que también suelen las personas dejar la fotografía de quien quiera hacerle daño en un panteón Algo así Sí, sí, he escuchado también He escuchado, no es que yo lo haya hecho Ni mucho menos me vayan a poner palabras que no he dicho de mi boca Pero se han dado los casos Con muchos mitos, ¿no? Muchos mitos que la brujería o hacerle daño a alguien es enterrar su foto en el panteón Con tierra del cementerio ¿Verdad? Y que... Este... Pero, ¿qué más? Porque también hay brujería para enredar a las personas Así es, o también hasta para enamorar, ¿no? Que es muy común Los amarres Ajá, para eso, los amarres para enamorar Envidia Brujería Ya de posesión de alma Que también entra en el exorcismo También algo que yo he escuchado que es muy común Es aquellos males que le decían a una pareja Ajá, también Respecto de... Ah, fíjate que tengo una historieta que me recordaste No voy a decir el nombre anónimamente De una amiga Por favor Amiga conocida Porque sí, no la frecuento ya mucho Pero... En este tema Ella acudió a mi casa Por un convivio que se hizo de ex amigos de la primaria Y ella nos contaba Que en el tema de brujería De perjudicar a ella y a su pareja Porque su pareja fue ex novio de esa persona Este... Dice que cuando lavaba su ropa Encontraba alfileres como de... Que tanto le gusta De ocho centímetros Pero la ropa de ella Ajá Que hace cuenta que ella se ponía la ropa Ajá Y no sentía nada Pero cuando la lavaba Encontraba alfileres Ok Como para que se los encajara o algo Y que así duró dos semanas Que encontraba alfileres Y ya fue cuando reaccionó Y le dijeron que le estaban haciendo brujería, ¿no? Y existe mucho brujería Como te digo Enterrar la foto de alguien en un panteón Y que le dé una enfermedad o algo así Y muchas más, ¿no? Porque si hablamos de... Del tipo de brujería que a veces uno piensa que... Que es Es cuando hacen como tipo... Rituales Con la foto también de alguien, ¿no? Pero eso sí ya no sé qué significa O algún tipo de altar Un altar también en ocasiones Que ponen la foto A veces un altar Y hay bastante en este tipo Usted cuénteme su historia paranormal Si tiene una O si del tema que estamos hablando Si sabe de gente que ha hecho brujería O también nos podrían contar acerca de Si alguien conoce algún antídoto O una forma de tratar Alguna persona que esté en esta situación Sí, porque no... No de a fuerzas tiene que ser una bruja, ¿no? Sí, sí, sí Una bruja la que haga este tipo de cosas Porque... Pues... Es que las brujas hacen de todo, ¿no? También se cuenta Y lo hablábamos de que las brujas hacen Como dice la... La... La palabra, ¿no? Brujería Pero también se llevan el alma de los niños ¿Sí? Porque hay... En algunas zonas de México Que dicen que se roban a los recién nacidos Para comérselos, ¿no? Sí, sí, sí Aunque también creo que... Digo, ahí no estamos yendo muy lejos O a lo lógico, ¿no? De una brujería Pero creo también a veces suceden casos En aquellos en los que no se requiere Pues necesariamente de una bruja Sino a veces con el simple hecho de desear algo, ¿no? Inconscientemente Sí, y creo que cuando una persona, un ser humano Le desea el mal a alguien Ya le está haciendo un tipo de brujería Correcto De media de la mala Como la vibra, ¿no? Ándale, la vibra Tenemos saludos por Facebook Dice... Desde la página de Radio Colimas Fernando Villanueva Rodríguez Dice... Saludos, buenas noches Los escuchamos aquí en la colonia López Mateo Si no me equivoco Compartan la transmisión Que esto llegue a más Es una noche larga Una noche de viernes Llena de historias Llena de historias Bonito un viernes Para cerrar con crónicas macabras Así que a todos los que me están viendo A través de Facebook Un saludo Buenas noches Compartan y llamen Llamen o escríbanme aquí en Facebook Su historia Si tiene alguna historia que compartir Ahorita estamos hablando Sobre el tema de las brujerías Del tema De que a veces no sabes El... Este... De al lado también Que tanto te desean ¿No? O tu... Este... Tu peor enemigo Es que también la gente De esta magnitud Te... Te perjudica Te perjudica mucho En tu vibra ¿No? Dirían por ahí Si, si A veces Sin querer ¿No? A veces como que Deseas algo Pero... Posiblemente Muy en el fondo No deseas que le pase nada malo Pero... Pero dices Ay ojalá esto Como sin querer Sin querer Lo... Ya estás mandando la vibra ¿No? Si, si, si Que tipo de brujería Usted conoce Si conoce a alguien Que en su momento Hizo brujería Y es que Fíjate Voy a compartir algo Que esto No lo comparto mucho Pero... Es de este tema De brujería Y yo Yo cuando lo vi Este artefacto Que les voy a compartir Eh... Pues prácticamente Lo toqué Con 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 El tenis Pero Se lo voy a dejar Ahorita que regresemos Del primer corte comercial Pero estamos hablando De nuevo le digo De... De este tipo De brujerías Que tipo de brujería existe Si sabe usted Que alguien Le haya hecho daño A alguien Una historia Que le hayan contado O si tiene alguna crónica Esta noche De lo paranormal 312-315-80-74 A través de De nuestra línea directa Usted lo escucha Desde la 107.5 En frecuencia modulada Y también A través de nuestro Facebook En vivo De nuestra página De Radio Colima 107.5 En el bebé Un saludo Al alo toscano Que nos escucha Desde Coquimaclan Regresamos Después de estos cortes A través De la frecuencia 107.5 La radio Que es suya Las noches son románticas Sintonízanos Radio Colima 107.5 FM La radio Que es tuya Son las nueve Y veinte minutos Somos el partido Más solidario Por el bienestar Y seguridad De los ciudadanos Llega el momento De hacer el cambio Con renovación Y honestidad Vamos a lograrlo Nuestro estado Requiere Un partido Que puede Vamos todos Con el pez Un partido Incluyente Porque es el gano A la gente El pez El pez El pez El próximo 2 de junio De 2024 Las elecciones Estarán en manos De la ciudadanía Puedes observar El proceso electoral Recibir y contar Los votos De tu comunidad Revisa las convocatorias Con tu participación Se instalarán Más de 170.000 casillas Para elegir A quien ocupará La presidencia De la república Y más de 20.000 cargos En todo el país Participa Tu decisión Es importante INE Si tramitaste tu INE En el 2022 Y no la recogiste Tienes hasta el 29 de febrero Para hacerlo Si no lo haces Será destruida Porque así lo establece la ley Y perderás tu registro En el padrón electoral Evita realizar nuevamente El trámite En las próximas elecciones Tu decisión Es importante Y recoger tu INE Con los votos De los diputados Y senadores Del partido verde Se logró La mayoría Para aprobar La reforma Constitucional Que garantiza Que los programas Sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho Permanente Y año tras año Los diputados Del verde Votan para otorgar Recursos para la pensión Universal de adultos mayores El apoyo al programa Jóvenes construyendo el futuro Las becas Bienestar Para todas las familias Con hijos En educación básica Y la beca universal Para estudiantes De preparatoria La 4T También es verde Partido verde Las elecciones Millones de mexicanos ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme Sobre las pre-campañas Saber cómo los noticieros Siguen las actividades De quienes participan En esta elección Para eso está El monitoreo del INE Y la Universidad Autónoma De Nuevo León En monitoreo 2024.ine.mx Está todo ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género E incluso si se enfoca En las propuestas O temas personales Tu decisión Es importante para México INE El Tribunal Electoral Defiende tu lugar En la democracia Gracias a sus decisiones Hoy nuestro Congreso Es el más plural de la historia Al garantizar La representación De integrantes De las comunidades indígenas LGBTT Y CUMAS Y Afro-Mexicanos También A que las y los mexicanos Migrantes residentes En el extranjero Y las personas Con discapacidad Tengan representación política En la Cámara de Diputados Un Tribunal de Derechos A favor de los grupos Históricamente discriminados Tribunal Electoral Protege tu voto Defiende tu elección Regresamos con más de este programa De crónicas macabras Estamos compartiendo Nos entró una llamada Ojalá Este radio escucha La O el La radio escucha O el radio escucha Que nos marcó Que nos volviera a marcar Para que nos diga Su historia Si Le contesté Pero luego Luego me colgó Y también Si no Para que nos manden Unos tamales Aquí estábamos Comentando Fuera del aire Que Si tocan la puerta Y dejan unos tamales Pero no vemos a nadie Es claramente Que no nos los comeríamos Porque Hablando justamente Hablando justamente De los tamales 9 con 24 Pues caray Aquí en Colima Saúl Es Es Mucho El El tema O no se toca O no se sabe De la brujería No No se sabe mucho No se toca mucho Como un tabú Es un tabú En Colima Si se ha de practicar Si Con todo respeto Para todos los que lo hacen Si Tienen el porqué Pero si se ha de practicar No También yo sé que ha de Ha Se ha de De conocer O ha de haber Eh Zonas Donde También gente Vaya a las orillas De De Colima Y lo practiquen No Si si Puede ser Pero pues eso Queremos saber Que nos diga La gente Se conoce O ha escuchado Que usted diga Ah estaba trabajando En el campo Y de repente Encontré Veladoras Y una foto De una persona Que quien sabe Quien sea Porque mire Para eso voy Antes de irnos Al corte Yo le voy a Compartir lo siguiente No se si Lo puedo tomar Como brujería No se si lo pueda Tomar como Algo malicioso Yo creo Que si Usted me dará La razón En cuanto Escuche La historia Pues mira Mi Mi familia Tiene un negocio Este De comercio Y Pues yo Estaba En Rancho de Villa Había ido Con un primo A ayudarle A mi padre Que allá También trabaja Que le mando Un saludo Y a mi Me tocaba Abrir El El negocio Cuando llegamos Vimos En la En la En la cortina De local De local Una figura De un hombre Y Y Arriba En la parte superior Una mecha Si Como cuando hacen Brujería Y prendes Esta vela De forma De hombre Y pues Le pasa algo A quien va dirigido Entonces al momento Que lo vimos Yo le dije Ah Este Pues esto queda Esto Pero ¿De qué material era? Era de cera Ah ok De vela Y yo dije Bueno esto qué Y me dice Mi primo No lo voy a tocar Ni con las manos Porque no sabemos Para qué Y qué Que este Mensaje Tiene Entonces yo lo que hice Fue Patearlo Y pasó la ruta Porque ahí pasan Muchas rutas Y lo apachurra Entonces Él se va al otro negocio Y encuentra lo mismo O sea en los dos Ok En dos diferentes lugares Sí Pero allá No sé si encontró No me acuerdo Ya eso fue como en el 2016 Y me marca Y me dice Oye Acá arriba Está algo similar Entonces yo Para no hacer tanto Podríamos decir Tanto grande El programa Para no hablar Lo coloquial Pues no le llamé A mis abuelos Que había encontrado eso Porque también Los iba a preocupar ¿No? Entonces yo lo que hice Fue agarrar agua bendita Recé Dije bueno Quien haya querido Hacerle algo malo Malicioso Al negocio A mi familia Que se le devuelva Entonces está O sea yo empecé A hacer lo mío ¿No? Lo que yo aprendí También un saludo Al padre Oscar Llamas Que le aprendí bastante En el viaterio Cuando estuve En la doctrina Por ahí Este Le aprendí Basta Aprendí eso Y dije bueno Y ahí es más Ya no pasó nada Ya no he encontrado algo Que tenga que ver Con la brujería Pero entonces O sea realmente No sabes Si era dirigido Hace ustedes o no Ajá Pero Pero Yo creo que sí Yo tomé el mensaje De que sí Porque Porque En los dos negocios Ajá Si Si hubiera Hubiera sido uno Digo bueno Se le olvidó O que iba pasando Iba pasando Se le cayó Pero en los dos negocios Pero si era muy directo Sí muy directo Dije bueno O es alguien que nos quiere ver En los suelos Ajá O es alguien que nos quiere Hacer una broma Pero broma No creo De esas actividades De mal gusto Ajá Por eso yo le Le comparto A los reescuches Que nos marquen ¿No? Si han escuchado algo En Xuchiclán En Xuchiclán Se da mucho esto Y ojalá Este Se pueda compartir Se pueda compartir El El en vivo A través de Facebook En los grupos De Xuchiclán Que yo sé que Ahí Pues que ahorita Están mucho Ahorita Están de estar de fiesta Ahorita están Celebrando el día La Candelaria Ya el último día Con sus tamalitas Sí Y este También te coman Pero pues Crónicas Macabra Sigue su rumbo A través de Radio Colima 107.5 En FM Tenemos llamada Buenas noches Buenas noches Dígame Saludos Mira Soy Abraham Ah, dígame Mi estimado Te saluda seguido Pero ahora Si tengo algo Que contar A ver Lo escucho Pero Como traigo Para mi avista Te lo mandé Por whatsapp Lo puedes escuchar Si gusta Ah, ok Ahorita Lo Escuchamos En vivo Y en directo Mi estimado Gracias Gracias Ahorita lo mandé Para que Escuches Ahorita Ahorita lo escuchamos Dale Dale Aquí Nuestro Buen amigo Abraham Que nos mandó Una historia Que escuchar Ahorita que den Las 10 en punto Vamos a leer La historia Que nos manda También un radio Escucha Y aquí Está el mensaje De voz De Abraham Vamos a escucharlo Es Crónicas Macabras A través de la 107.5 En FM Número de cabina Para que usted se contacte Nos cuente su historia El tema es brujería Y el tema También de Los exorcismos Que ya lo había tocado Yo anteriormente Pero ahora quiero Tocarlo más a fondo Vamos a escuchar El audio De nuestro Radio Escucha Abraham Le mandamos un saludo Porque está Trabajando Parte de la fiebre Amarilla Hola Buenas noches Buenas noches Saludos Soy Abraham El del taxi Si te marqué Ese dato Pero luego Luego levanté pasaje Y ya no te Pude Platicar Mira Ahora si tengo Algo que contarte Lo que sucede Que una de mis hijas Se fue a trabajar El miércoles En la tarde Fuera de aquí De Colima Se fue a trabajar Y va a venir Hasta el domingo Pero Aquí lo Que se me hace curioso Ella dejó En el predile En la cocina De la casa Dejó Una veladora Encendida Con una imagen De San Judas Recargada En el vaso De la veladora Y ahí está La vela prendida Lo raro Que se me hizo Que hoy Llegué en la tarde Porque la casa Estaba sola Mi señora Estaba Que yo también Hace rato Fui a la casa Y se terminó La veladora Todavía estaba Prendida Pero se rompió La veladora Del lado De donde estaba La imagen De San Judas Entonces Cayó al suelo La imagen Y La imagen De San Judas Y el pedazo De vidrio Por un lado Y lo raro Que se me hace Raro A mi Es que El vaso Se quebró De en medio Y desde cuenta Que se le hizo Un agujero Alargado Semejando A la imagen De San Judas Nada más Un agujero Se le hizo así Semejando A la imagen De San Judas Al vaso Y eso Pues la verdad Se me hizo raro Y dije yo Que será esto Algún aviso Algún presagio No sé No será Pero si me parece Raro esto Y por eso Te lo estoy contando Aquí ahorita Porque Este Pues Ya ves que Levanto un pasaje Y ya no lo dejen A uno Ir Y este Llegarlo por teléfono Entonces Por eso Te mando Este whatsapp Como ves Como ves A mi se me hace raro eso Se me hace raro La forma En que se rompe El vaso Porque yo he visto Muchos vasos Que se rompen Se estrella Pero no se les hace Un agujero en medio Y se me Y un agujero Alargado No redondo Semejando a la imagen De San Judas Pero yo lo que hice Todavía no se apaga La veladora No se apagaba Volvió a levantar El San Judito Si se lo volviera a cargar Por el otro lado De donde estaba El agujero Al rato que vaya A la casa A ver que pasa A ver si ya se apagó La veladora Ok lo que nos comparte Es que su hija Dejó una veladora Y esta se quebró Haciéndose un hoyo Y formando la imagen De San Judas Yo creo que es un mensaje O sea yo creo que Ahí hay una energía Pesada ¿no? Pero positiva Puede ser Positiva o negativa Porque para que se forme En San Judas Tal vez se está Protegiendo algo Dentro de la casa Ok Se puede tomar así O la otra Es que San Judas Se está manifestando Que está dentro De la fe Que tiene la hija De Abraham Porque decían Que la luz O que la vela No se apagó O sea Si no se apagó Solamente tronó el vaso Y la luz es Pues significado De Positivo Positivo Pero también la luz Es La forma de Ahuyentar O Hacerles saber A las personas Que tal vez Están muertas Y habitan en una casa De que Ahí pueden encontrar También la paz La luz La luz Pues De hecho Ojalá O sea se da para Entender dos cosas Diferentes Variantes Ojalá nos pudiera mandar Una foto Porque hay a veces Que truena Ah que nos mande foto Ahorita si llega a su casa Porque muchas veces También truenan La veladora Y se hace otro tipo De imagen Que eso Ya Tiende a ser De que hay una energía mala O algún ser Ahí Anormal Ya más raro Y está queriendo Como Hacer presencia ¿No? Pero en este caso No fue así Entonces Tal vez Puede quedarse Con un 60% Tranquilo Y el 40% Con otra explicación Este Que puede dar A que un ser Está ahí Porque también Es normal Por eso también Dicen las abuelas Saben mucho Mi abuela Cuando prende la veladora Pone agua Abajo de la veladora Por si llega a tronar Pero también ella dice Bueno si truena Es porque hay algo aquí O hay algún Energía negativa Por eso te lo digo Si truena Porque fíjate Lo curioso De que en las madrugadas En mi casa Truena mucho La veladora Y cuando truena Es porque hay algo Porque la veladora Está para Como prenda A los A los santos De votos De cada quien En su casa Y mi abuela Tiene sus veladoras A sus santos De votos Que pone tres Pero lo curioso Es que truena La veladora Pero no truena El vaso O sea Es como si hicieron Como si la acera Tronara No el vaso Como los Golpecitos Que se hay Tan 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 Entonces es raro Porque yo me he levantado Varias veces En la madrugada Porque truena Y digo bueno O truena O aquí explotamos Todos Pero no hay nada Buenas noches Crónicas Macabras Buenas noches Dígame Hola señor Rosario ¿Cómo estás señor Rosario? Quiero comentar algo Sobre el tema Que ha borrado Abordado El viernes O la semana pasada A ver Recuérdeme A los tres días De oscuridad Ah El miércoles Ajá A ver Dígame Ah sí Es que Mire Muchos hermanos Separados Este Abordan ese tema Ajá Pero Los tres días Los tres días De oscuridad En la tierra Y Nosotros lo abordamos Con que Esos tres días De oscuridad Puedes ir individualmente Dependiendo Lo que cada uno Ha hecho En esta vida Supongo Así lo Ajá Lo vio Mi compañero Saúl Usted dice Lo mismo Ajá Ok Entonces pasó Esa fecha Cambiaron Otra Y pues Seguimos en la luz ¿Verdad? Sí Sí Pero todos los que Estamos en paz Con Dios Y con nosotros mismos Estamos en la luz En los que están En pecado Estamos en pecado Vamos a estar En tinieblas Ok Es así como lo maneja La iglesia católica Sí Sí Claro Claro Es sentido Sin por raro Sí Porque Jesucristo siempre También habló En parábolas ¿Verdad? Ajá Entonces es mi comentario Para que no se dañe Las personas Una persona Del barrio Se trastornó Y salía Pues Desnudo Diciendo Se va a acabar El mundo ¿Verdad? Y el mundo Siguió ¿Verdad? Se va acabando Para el que Se va Para él Ok Ya le entendí Ya es el mensaje Que quiere dirigir Y ahorita lo vamos a comentar Les agradezco Buenas noches Buenas noches Y gracias por comunicarse A Crónicas Macabras Por Radio Colima Gracias Buenas noches Buenas noches Excelente Descanse Fíjate que Ya dejando el tema De mi estimado Abraham Que ojalá No se preocupe tanto ¿Verdad? Que hay un 60 y 40 Pero un 60 de que todo está bien Mira en el tema de lo que dice la señora Tiene razón Es algo que tocabas ¿No? Quien está en pecado O quien ha Ha limitado el tema de pecar Es quien va a vivir dentro de las tinieblas Y dentro de los tres días de oscuridad Y esto implica a que la gente Se trastorna Yo creo La mente siempre es débil Totalmente Y dependiendo de como nos manejamos nosotros O como estemos bien Nosotros en sí mismo Es como Como nuestros días de oscuridad va a llegar Y hablo en tema de estrés En tema de preocupaciones Si uno está Uno por qué debe estar preocupado Puede ser la familia Economía X tema Etcétera Etcétera Dependiendo cada uno De como viva Pero si es estrés Pues hay cura ¿No? Que es hacer ejercicio Y mantenerse bien Activo Consigo mismo Activo Ajá Si son otros tipos de problemas Pues buscar la manera De estar en paz Mentalmente Y físicamente Porque va a llegar Los tres días de oscuridad Donde tal vez Eso reviente Y ya no hay vuelta atrás Totalmente Que es lo que comentaba la señora Que es lo que comentaba la señora Que su Su este Su vecino Se trastornó Ya al grado de estar desnudo En la calle Y decir que el mundo se iba a acabar Y bien se refería A que el mundo se iba a acabar Para él El mundo siguió girando Totalmente Yo siempre digo Que el mundo ya se acabó El mundo se está acabando Y el mundo se va a acabar ¿Por qué? Porque se acaba para la persona Que está muriendo Muriendo Para esta vida ¿No? Sí Y que Pues cada una de nuestras acciones Nos va a llevar al día de la oscuridad Totalmente O el día de la luz Dependiendo El día de la luz Dependiendo como uno Nuestra manera de vivir Trabaje Y Siembre su vida Su maíz Que acarre su molino Dependiendo cuánto Totalmente Y esto no requiere O creo yo que no requiere Una necesidad Totalmente Religiosa En la manera de vivir De cada uno Sí En la manera que yo diga Yo siento paz Haciendo esto Y también culpa Si yo siento culpa Que hice esto Tratarlo de revertirlo Antes de que lleguen Los tres días de Tinieblas O de oscuridad Que dice aquí O sea que Si uno trató mal A un amigo Pues sabes que Ya no somos amigos Pero te tengo respeto Y De aquí Para Para el camino Irnos bien Si yo te falta Respeto Como familiar Sabes que Discúlpame Pero si La relación No va a ser igual Pues cada quien A su lado Sin hacernos daño Y así Con los demás Sí Exactamente O sea y consigo mismo Si 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 estoy estresado Voy a ir a correr O a leer O a activarme Si me siento mal de salud Cambiar mi forma de alimenticio Entonces Cada uno va Cambiando su estilo de vida Para encontrar Ya sea la luz O la oscuridad Totalmente Dice el dicho Cada cabeza es un mundo Puede ser un mundo feliz Un mundo feliz O un mundo infeliz Dependiendo como también Mentalmente esté uno Totalmente Totalmente Yo ahorita estoy mentalmente Emocionado por Crónicas Macabras Porque sé que la gente Va a llamarnos esta noche Al 312 315 8074 Es la línea directa De nuestro programa Pero también Totalmente Y mentalmente Y físicamente Cansado Porque ha sido una semana Arduamente De trabajo Y pues que más De también acompañarlos Aquí cada noche De lunes Miércoles Y viernes A partir de las 9 De las 9 De las 21 Cero horas Dirían también Este formalmente ¿Verdad? Quiero aprovechar el espacio Para mandarle un saludo A Elisa Que nos está escuchando Ok Desde Zacatecas Desde Zacatecas Hasta Zacatecas Se va este Saludo Y que nos diga Si allá en Zacatecas También hay leyendas Yo imagino que sí Sí, yo creo que sí Así que a todos los que nos están viendo A través de Facebook Un saludo Buenas noches Gracias por estar conectados En el en vivo A nuestra página de Facebook Radio Colima 107.5 NPM El número 312315 8064 Y miren Como el programa Solo va fluyendo Se nos está yendo la hora Se nos está yendo la hora Pero si usted Marca O tenemos dos llamadas Antes de las 10 Seguimos Una hora más O Usted decide Si es Solamente los 16 minutos Que nos quedan Para que nos den Las 10 de la noche XHSCAT 107.5 MHz FM Transmitiendo Con mil watts De potencia Desde la colonia Colinas del Sol En Villa de Álvarez Colima México Radio Colima 107.5 FM Radio Colima 107.5 FM La radio Que es tuya Son las 9 Y 45 Minutos Este programa Se está Fluyendo rápido Se nos está yendo Como agua Pero Algo que no lo sentimos Ni el lunes Ni el miércoles Víjate mi encimado Pero Este Puros peros Pero yo no me quiero ir Yo quiero Quiero seguir aquí Yo quiero seguir En otra hora Pero también Este Que nos llame Y nos llame En los radio escuchas A todos los que nos están viendo En Facebook Un saludo No me aparece el nombre De cada uno Para también Si usted quiere saludos Mandárselos Y recuerde El programa De crónicas macabras Está abierto Para usted Si usted es Emprendedor Tiene algún negocio Restaurante O quiere trabajar de la mano Con Radio Colima Y su producto Se puede O quiere Que se escuche Aquí a todo El estado Se puede Contactar Con nosotros O también Si quiere ser Parte de este programa Patrocinador De crónicas macabras Háganoslo saber Para trabajar de la mano Y que su producto Se escuche Aquí con nosotros 9 con 46 minutos A través de la frecuencia 107.5 NFM Ya arreglamos El tema Del Wi-Fi Así que Usted Tenemos un mensaje De voz Vamos a escucharlo Bueno mira Ya regresé Soy yo Hablando otra vez Lo que pasa Que pues Ya llegó mi señora Y ella vio el vaso Roto Y lo tiró En la basura Entonces ya no Iba a ir a tomarle fotos Para mandarte Pero no Ya lo tiró En la basura Ya pasó También Y se la llevó Pero bueno Bueno como te comenté A mi no me gustó Sentí algo raro Ahí Sentí algo raro Cuando vi eso Y pues no se Ojalá no pase nada Y ojalá no sea Un aviso de algo malo O algo O algo bueno Me acuerdo Pues es el debate Pues es el debate Que estábamos aquí Que comentábamos Tanto como puede ser Algo bueno Puede ser algo malo Y todo dependiendo Mi estimado O sea Ahí entras En contra La espada Y la pared Porque es a lo que voy Si la virgen Llora Ya sea lágrimas De sangre O lágrimas Tal cual Así Como nosotros Los humanos No sabes No sabes Qué mensaje Si llora Porque se ha dado casos Que una virgen Llora sangre Porque puede Llorar por felicidad Por ejemplo Y puede llorar también Porque algo va a pasar Por dolor Porque algo está pasando Algo sucedió así Aquí en el canal Pero bueno Este Todo de Ojalá Ojalá Mi estimado Abraham No sea nada malo Igual por cualquier cosa Pues le recomendaríamos Que hiciera Alguna oración Una oración O que llegue ahí Echa agua bendita Prenda otra veladora Y que pida por su hija Que salió Que fue quien dejó La vela Pero ojalá No sea nada malo Aquí en Crónicas Macabras Este Lo que queremos Bueno Se alimentan De algunas historias De esta índole Pero Que ojalá No solamente quede En la anécdota De que se quebró el vaso Así es Igual lo seguimos recordando Para que se comuniquen Con nosotros A través de la página De Facebook Pueden seguir la transmisión En Radio Colima 107.5 O a través De mensaje De Whatsapp Mensaje de voz O llamada directa En vivo totalmente A través del número 312 315 80 70 74 Repito 312 315 80 74 Así es Se lo vuelvo a repetir 312 315 80 7 4 La línea directa Para que usted Lo haga Anímese No tenga miedo Si no quiere decir Su nombre También es válido Solamente queremos Escuchar su historia Esta crónica Que lo ha dejado Marcado Y que se preguntó Y se hizo muchas preguntas En el tema Del ámbito Paranormal Ya prácticamente 11 minutos Para que nos den Las 10 De la noche Y mire Aquí sigue habiendo Gente en este En vivo Compartas En vivo En facebook Comparten grupos También aquí Le vamos a pedir A mi estimado Saulur Que lo haga Para llevar A más A más Rincones De nuestro Estado De Colima Que este Tipo de programas Yo sé que les agrada Les gusta Pero también Estamos preguntándonos El por qué O qué No hace O no lo incita A marcar Estamos totalmente Vivos Desde la ciudad De Villa de Álvarez Colima México Y bueno Tocábamos el tema De los tres días De oscuridad Tocábamos el tema De la brujería Que poco a poco Se hay desarrollando Este programa Pero en el tema De la brujería También Este Dice Riana Corona Saludos desde Tecomán Un saludo al Valle de Tecomán Que están de fiesta Con esto de la Virgen De la Candelaria Pero mira Algo que también Estamos por desglosar Aquí ya se me cayó El celular Solo Este La brujería O cuando una persona Lo comentamos al final Del miércoles Quiere hacer contacto con alguien Ya muerto Ahí se deriva Para quien ya la ha visto Que son Su madre Mi pregunta Mi pregunta es ¿Cómo fue que iniciaron Estas películas Aquí ya no? Aquí ya no? Aquí ya me estoy Me estoy Poniendo un poco nervioso Y que se comparta Y que se comparta Y que se comparta Aquí entra La parte que siempre Hemos señalado Que en Crónicas Macabras Siempre hablamos Siempre con el mayor Respeto posible Respeto posible Y también Llego y Y hago mi protección ¿No? Porque De una y otra manera Si se abren portales A pesar de que Digamos Somos fanáticos Este Nos gusta Pero también Todo es con medida ¿Sí? Porque no No sabemos Quien esté aquí De que hay Alguien aquí Además de nosotros Además de nosotros Tal vez lo hay De que le estemos Dando razones Para que Se haga Presente Ya las tiene Desde el año pasado Con la primera temporada Desde que hicieron La investigación Allá por Comala Sí Porque también Eso Atrae Atraerte energía De allá Es a lo que Yo tenía miedo ¿Sí? Cuando yo llego A mi casa Pero Gracias Gracias a Dios No Seguimos normal Así es Pues los invitamos Para que sigan Comunicando con nosotros Al 312 315 8074 Para que nos cuente Su historia Nos cuente Su opinión Una llamada Totalmente Con una llamada Bueno Tal vez dos Una llamada Para quedarnos Hasta las 11 Dependiendo La respuesta Gracias a usted Gracias a usted público Porque sabemos que Pues el programa ha cambiado Antes estaba de martes a jueves De 9 a 10 y media Y los jueves de 9 a 11 Pero Nos sentamos Lo platicamos Lo platicamos Y pues Y pues gracias a su respuesta En la primera temporada Pues le damos 3 días A las 9 Con tirada De que puede Durar una hora Hora y media Dos horas Todo esto dependiendo Segunda semana Segunda semana De esta nueva temporada De esta nueva temporada Si fíjate Eh Muchas de las cosas Que también suele suceder En casa Es que te toquen La ventana Estando solo Otra de las cosas Que sucede Es que se escuchen Eh Cosas que se mueven ¿No? Ahorita dándole motivos A todos los que están Solos en casa O que se están escuchando Y Más de las leyendas Que uno puede Surgir en casa Es decir Yo escuché A la carreta del diablo Que te digo Por mi casa Hay una vecina Que dice que lo escucha Pero Siendo sincero Yo no he escuchado Nada O que avienta O que van Arrastrando cadenas De hecho Hace poco Yo Platic Salí a comer Con un sacerdote Un sacerdote Un buen amigo Mira Tenemos una pregunta A ver Por favor Antes de que prosigas Con tu historia Por favor Dice una pregunta Las grabaciones Del circuito cerrado Del estado de Colima Por las avenidas Yo creo que se debe De grabar cosas paranormales Y si si Se podrían Aceder A ver A acceder A ver A verlas A ver Dice En el circuito cerrado Del estado de Colima Donde es el circuito Se refiere Me imagino Que las cámaras Del C5 Que están Que están distribuidas Por toda la ciudad Tal vez Tal vez Pero De una vez Si hay que Descartar Que nos puedan dar acceso Porque eso Ya es tema Gubernamental En el tema de seguridad Totalmente Tema de seguridad Si fuera en el tema paranormal Allá estuviéramos sentados En la fila En la fila Exactamente Pero pues son razones De seguridad Entonces Algo que también Tocó el tema Aquí Fernando Villanueva Es que yo Muchas veces He querido grabar Mi casa Así como Con cámaras de seguridad No 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 Poner una cámara Apagar la luz Y ver que se escucha Ah ok O que se ve Porque te digo Truena la veladora A veces Escucha ruidos Que se mueven las cosas Y pues mínimo Captar O uno Queriendo ver Si pasa una silueta De blanco O algo ahí Que se mueva Porque te 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 soy sincero A mi A los 15 Para abajo A mi Me daba mucho miedo Dormir con la luz apagada Porque yo sentía Que alguien se movía O que alguien iba a llegar Algo que también Le tengo miedo Hasta el momento Ya no es dormir Con la luz Apagada Lo que ya llego Es apagar todo Y este Que te toquen No O que hagan algo O que se escuche Voces Cuando yo sé Perfectamente Que los únicos Que vivimos en la casa Son tres personas Y que tengo Un cuarto al lado Y tengo Enfrente De la cocina Y el pasillo Que se escuchen Que alguien habla O que susurran O sea Te lo digo Porque En años anteriores He escuchado Y siempre digo Bueno A ver Quisiera grabar A ver que hay Para yo buscar La solución Te dejo con tu historia Totalmente Si Lo que pasa Es que hace Algunas semanas Dos semanas Aproximamente Salí a comer Con un sacerdote Buen amigo mío Y Lo malo de la historia Es que no lo puedo contar ¿Por qué? Porque él me dijo Que no la Ya le comenté Fíjate que estamos En un programa Lo invité al programa De hecho Ajá Y te dijo que no Y me dijo Que no la podía contar Porque no tenía Autorización Pero Si puede venir Si Pero lo que si puedo adelantar Es que podemos ir Es que Es que tenemos llamada Lo que puedo adelantar Ok ya ves Buenas noches Radio Colima 107.5 En Crónicas Macabras Buenas noches Jovenazo Dígame Buenas noches ¿Cómo está? Pues yo aquí Oyendo el programa Excelente Este Llamo para decirles Que yo soy un joven De que Pues He mirado A muchas cosas Aquí por La goleta del charro Hace mucho tiempo Este Caminé Con el diablo Ah caray Ah papá Rumbo A la España De la España Pues está la goleta del charro Y agarramos al camellón Que va A Al IMS Ah ok Que Que va acá Por la Javier Mina Por Javier Mina Ajá Que fíjese Fíjese que se Había dado muchos casos Bueno historias Cuando yo Escuchaba en otra Radio Difusora Que también le daba Vida a esto Que por ahí se aparecía El diablo Mi estimado Si yo A mi me tocó Hablar con el En el Ginete de caballo A ver Lo escucho Y lo escuchamos Los demás Que estamos Escuchando Radio Colón Mire Yo tendría Como un promedio De De Dieciséis años Cuando yo Eh Venía Del rancho De Villa Para acá A llegar A la Goyeta del Charro Se apareció Se apareció El Ginete En la pura esquina De la Goyeta del Charro Se paró Y me dijo Me dijo Eh ¿Sabes a qué Era son Muchacho? Eran como las Dos de la mañana Ajá Y Entonces Pues yo No a las Intenciones Pues yo Digo Yo vivo Ahí por la De la De la Vivo Por la Medellín A la José Dono Torres Y ella me dijo Te voy a acompañar Caminando Y No me asusté No le miré la cara Íbamos caminando Por todo el Camillón Sí Hasta llegar Al IMSS Y ahí Agarramos La La 20 de Noviembre Ok Me acompañó No lo voy a exagerar Me acompañó Hasta la Medellín Ya cuando Volteé A verlo El El caballo Aventaba Lumbre Y los ojos Del 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 Diablo Los ojos Eran rojos Ok Estamos hablando De qué año Te estaba hablando Yo Como Del 79 Cuando Colima Estaba en su Mero cojeo De Construirse Y También Se escuchaban Bastantes Cosas ¿No? Sí Ahora le voy a platicar Eso fue En ese tiempo Sí Ajá Eh Eh Otra Aquí En mi casa Donde vivo yo Aquí en la villa Sí Este Semana pasada Me tumbó Me tumbó Eh No le pude ver la cara En mi cama Aquí estoy De vuelta en mi cama En la noche Como a la una De la mañana Me agarró de los pies Y me tumbó Alguien Era un bulto Ah caray Eh Para que vean Que no le he hecho mentira Aquí está mi ciudad También oyendo Me tumbó Y me peleé con él Y ya me quise acostar Y me eché en las cabeceras Las cobijas Y me tumbó Me quitó las cobijas Y Y Yo tengo Yo Duermo Aventó en la ventana Ajá Sí, sí, sí Y Aventó en la ventana El El Yo creo que era Este Cómo le puedo decir Ese Canigo Era Un Duende Un ahual Un ahual ¿Dónde ¿Dónde viviste? ¿En qué zona de la villa? Yo que vivo Yo que vivo en solaridad Ah Aquí cerca Mira Yo Tengo 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 La llantera Que se llama Llantera Barbarrojas En Soli En Soli Y aquí 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 Pasó el jinete El jinete De Satanás Por aquí pasó El mismo Jinete Que Que se apareció En la huerta del charro Por aquí Pasó Por mi casa O sea que Usted cree que lo anda buscando O ¿Cómo está? No, no, no No, pues yo no le tengo miedo A los espantos No, no, no Sí, 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 sí No, no, no Es una pregunta Mi estimado Es una pregunta Y cuando vivía Por la Agua Fría Sí, sí, sí Ahí por la 16 de septiembre Ajá Allí Allí Yo trabajaba Con los briseños Hace muchos años Ahí A un tal río A un tal puente De la 16 de septiembre Ajá Por ahí Pasaba la Llorona A ver El puente De la 16 de septiembre Acá en Colima Sí, en Colima Onde estaban los talleres Estaban los talleres Y todavía Y todavía aparece Porque yo tendría Tendría como unos Ocho Ocho años O nueve Cuando aparecía La Llorona Allí Allí por el río Yo vivía Arribita del río Nada más Pero adentro del río Estaba una casa Una casa Allí vivía yo Con mi abuelita Y pasaba Pasaba la Llorona En una forma De 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 Blanco 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 Con La cara La cara Los ojos Sumidos Pero para mí Era la Santa Muerte Mucha gente La conoce Como la Llorona No, la conoce Como la niña Blanca Y siempre pasaba Pasaba por sus hijos Pasaba Y decía Ay mis hijos Pero fíjese que algo que me llamó la atención De De todas las historias que me ha contado Es sobre este Nahual Porque Quisiera preguntarle Quisiera preguntarle a más A más Rasgos ¿Por qué llega usted a la conclusión de que es un Nahual? Mire Joven Yo He tenido ¿Cómo le acabo de entender? Los Nahuales Los Nahuales son gente Que De la antigüedad Azteca De hace 1500 años Sí, sí, sí Si me gustaba Nahuales Yo Conozco un Nahual Que se forma Se conforma como un animal Vuela Y Y Y ese Ese que me agarró Mire aquí en la noche Eh Presentí que Era Nahuales Porque Aquí hay Nahuales Aquí arribita Ese Nahuales Ese va a ser Porque Yo sentí Sus manos Que me agarró con los pies Y me aventó Arribita de ¿Dónde? De su casa De la cuadra No, no Allá arriba Como yendo para Nahal Ah, ok O sea que Enfrente de nosotros Fíjate Fíjese que Eso yo lo que Siempre le he comentado Aquí a mi estimado Nosotros salimos Nosotros hacemos Un terreno Sí Grandísimo Adelante de nosotros Y yo siempre Que Bajo Que cierro Mi Mi aura Mi Mi energía Es de que Hay que subirnos rápido Porque en algún momento Algo puede pasar Yo siempre se lo he dicho Aquí Saúl O te estoy mintiendo No, totalmente Siempre Y a veces Yo veo mucho los árboles No sé si sea mi impresión O El tema de cuidar Pero estamos saliendo De un programa Donde estamos Atrayendo varias cosas Es que nosotros Somos seres Seres Realmente Que Podemos producir Energía Buena O energía mala Sí, claro Si usted está haciendo Pone una veladora En medio de su casa Yo Tengo contacto Con todas esas cosas Si usted pone una veladora Le comienza a tronar La veladora Está metiendo Mala vibra En esa veladora Está Jalando El mal Que está en su lugar O hay mal ahí Porque jalando Pues como se supone Que uno deja Se supone que la veladora La deja por fe Y cuando la deja por fe Entonces como me explica Que truene Hay algo dentro de ahí Que Que es una Es una energía Que no quiere Que fluya La Lo positivo Vaya Es que la veladora Es para Para cosas Para jalar El negativo Limpiar negativo Nada más Ah Ok La veladora La pone blanca Blanca Se oye Se oye El sistema En el vidrio Comienza a tronar Y comienza la flama A subir A bajar Ok Si 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 Que está bajando Los malos espíritus Ok Si También Eso también lo atribuyo Yo tengo Tengo mucha energía Buena Para Para todos los contactos De De Seres De otro nivel De otro sistema De 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 que vienen De que vienen de afuera De otro futuro Pues para que me entiendan Si Aquí en la tierra Hacemos de un futuro Y la mayoría Cuando jala Jala Los difuntos Se ponen a Hacer cosas Que no deben de hacer Jalan Los malos espíritus Ok Si Invocan Invocan Los malos Espíritus Es lo que pasa Entonces Aquí se requiere No hacer eso Porque Para sacarlos Es un problema No No hacer El programa Mis hermanos No hacer Este Como no Eso si no entendí A ver Explícame Mire El problema Que usted Para Para Nunca Se meta A hacer Vamos a poner Una limpia Que usted se la quiera hacer Ah si Fíjese Así de rápido No Yo nunca hago limpias Ni voy a intentar Pero Eso Mande No le recomiendo Que hagan eso Porque eso es Falta Falta A la autoridad Porque también El que El que uno Se limpie con huevo Ya está también Haciendo el tema De Es mal Porque dice mucho Límpiate con un huevo Para ver Y que si el huevo Sale de Este De tal blanco O así Es malo No No sirve Sí 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 Claramente Está Esto que le digo Es que Pues sí Usted Usted tocaba Usted tocaba El tema De los nahuales Y claro Tiene Entre más Yo tengo Muchas historias Que me han pasado A mí Demasiadas Me ha ido Mucha gente Que tiene En el canal 11 Y me han querido Programar Para ver Que Relajar Hablarles Sobre Sobre la naturaleza Que pasa En la tierra De los seres De otro nivel De otro Del diablo De otra dimensión De lo que diría Se han hecho Todos los conozco yo Sí, sí, sí No, y se agradece Bastante Lo que nos comparte Mi estimado Sí Y que pues nutra Bastante El programa Con sus historias Y con lo que Está expresando Aquí en Radio Colima Para el día Que quiera Yo Aguarde mi teléfono Y me puede hablar Yo descanso Cierro a las 8 O a las 9 Me pongo Me pongo a cenar Ya a las 9 A media Ya estoy listo Para relatarles Otras Otras historias Que me ha sucedido En Tecomán Pero será Hasta el lunes Ok Usted Tiene la La línea Abierta Para que nos marque Después de las 9 De la noche Lunes, miércoles Y viernes Mi estimado Crónicas Macabras Por Radio Colima 107.5 Sí, desde las 9 Para adelante Estoy libre Ok Entonces Usted Siempre tendrá La invitación Como cada uno De estos auditorios Los escuchas De marcarnos Ah, no sabía Yo les hablo el lunes Ok, muchísimas gracias Y excelente noche Que descanse Y ojalá Y ojalá En la noche No No le vuelvo a pasar lo mismo Yo ríjense Que me vengan Que vengan Y quisiera Yo no Yo ni pediría Es más Ya ni quiero salir De la cabina Después de comentarle Lo que veo de frente Porque de verdad Ahorita voy a comentar Lo que una vez Este, escuché Pero que Un compañero Que ya no está Haciendo el programa Que decidió irse Y que ya no está Pues me decía Que no era nada Pero yo sí sabía Que era algo Pero bueno Muchísimas gracias Ándale Que yo lo diga Gracias igualmente A ver Quiero tus comentarios Mi estimado Que veo muchas caras Muchas muecas Muchas expresiones No, pues así es Javier Fue una llamada extensa Pero con mucho contenido Sí, claro Para Crónicas Macabras De lo que me llamó La atención Bueno, fueron muchas cosas ¿No? Pero una de las cosas Que me llamó la atención Más Es que decía Que él había visto Al jinete Allá por cerca De los años 80 Finales de los 70 Y que lo vuelve a ver Y que lo Vuelve a ver Cerca de su casa Yo tengo las dos Estadas aquí Enfrente Y de verdad Que La llamada Y los temas Que se andaba hablando Pone como Tenso A veces La cabina Pero persigue Mejor Mejor Pero decía Lo que pasa Es que yo recuerdo Haber escuchado Que Pues se aparece Se aparecía Muy seguido Javier Mina Javier Mina Buenas noches Crónicas Macabras Buenas noches Buenas noches Dígame Oiga Estamos yendo hace ratito Sobre lo exotérico No sé si estaban comentando Ustedes Sobre Las Personas Que Le encarnas Tienen ese don Pues Estábamos hablando De De varios Hemos tocado varios temas Respetuosamente Hablando Sobre Si tenían alguna historia ¿No? De Del tipo de brujerías Que se hacen No No de leer cartas Mi estimado No Mira No es No es tanto de brujería Yo ves que Hay muchas personas Que se dedican a A ese tema Sí, sí, sí A lo Ocultismo Se llama Ándale Le dices al blanco Mira Tengo unas anécdotas Con dos personas Y luego Me vas a dar Más o menos Creo que por ahí va la La razón de mi Principal historia A ver Pero rápido Habiéndotela en cinco minutos Para no perjudicarte Por los tiempos Mi estimado Acá En la programación Muy bien El primero Hace mucho Una amiga Me invitó A Con una persona Que leía las cartas Y eso Le dije Ah, pues te acompaño Y la acompañé Y al entrar Me dio la persona Y me dice ¿Tú no crees en esto? Le dije No Dije No ¿Quieres que te lea La mano Las cartas? Le dije No, pues no No sé Yo A ver Dame tu mano Y a Me dice Mira Aquí en tu En tu Palma de tu mano La línea de la vida Dice que no vas a morir De un accidente De accidente No vas a morir O sea De una muerte así No Dice ¿Vas a morir de viejo? O de enfermedad Posiblemente Así me dijo Ya me estoy viendo La mano Mi estimado Porque Ah Pero ahí te va Este Y luego me dice A ver Empuña la mano Le puse así de lado Me dice Vas a tener dos hijos Nada más En aquel tiempo Pues todavía no estaba casado Estaba soltero Ajá Prosiga Ajá En la primera En esa Esa es una Este En mi vida Nada más Tengo dos hijos Ah caray Ey Yo así Este Antes de que naciera Mi segundo hijo Me hice la vasectomía Y nada más Tengo dos Ok Ok Sobre lo de la Lo de la Mano De la Vida Ajá Después Con una Una amiga Conocida También me dijo Ey Te voy a leer las cartas Dije Bueno Me metí Dice ¿Tú no crees? Le dije No Es que no creo Le dije No Yo no No crees Ah Ella comenzó a leer las cartas Y me las echó Hoy que Ya ves todo Puede ser el rollo Que te avienta ¿No? Ah El tema El tema Pero me dicen Una dice Mira Aquí te sale En una carta Te sale El 12 Ya sea de oro Vaso Lo que sea Dice Vuelve la barajía Y la barajía Y me dice Mira Te volvió a salir El 12 Y yo dije Bueno Pues es bueno O malo Dice Mira Es bueno Dice El 12 Es un ángel Un ángel muy grande Que te protege Que te han querido hacer cosas Y no han podido Y ese ángel Lo traes tú Bueno Y la vuelvo a barajear Y me vuelvo a salir el 12 A lo que voy ¿Se acuerdan? Que yo fui de los primeros Que hablé De la vez que me Iba para Minatitlán Ah Que se quedó dormido Ándele Sí Ándele Entonces Yo esto no se los había contado Porque pues No se había dado Entonces El tiempo Ajá Entonces El primero Así me dijo De accidente No vas a morir Y no murió De accidente Así me lo dijo Así me lo dijo Ok Ok Y otras cosas que me dijo No se las puedo decir Pero otras cosas que me dijo Ok No, no te preocupes Aquí Pero sí De eso De eso sí me dijo Y la otra compañera La otra amiga También Ya me estoy agarrando la cara Mi estimado A ver Sigue La otra también así Fue la que me dijo Dice Mira Aquí te sale el 12 La volver a barajear Te sale otra vez el 12 Volver a barajear Te sale el 12 Y mucha gente Y yo traigo taxi A veces Me paro Traigo la Torreta prendida Me paro Y digo Taxi Ay Es que pensé que estabas ocupado Digo No No te ando ocupado Es que se ve una mujer Una que está a un lado tuyo Y dije Caray Quién sabe O una persona Pero Personas que me han dicho Que han visto Una mujer Y otras que ven a una persona A un lado mío Quién sabe Y de esa vez Que le dije De lo de Minatitlán Pues de aquí para allá Acuérdense que Pasando El 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 terrero O sea pues El cruce del Saus Y todo eso Adelantito de la mina Baja Y el lado Del lado derecho Es Barranco Es puro Barranco Sí Es puro Barranco Y así me dijo Le digo La primera persona Así me lo dijo Dice De accidente No vas a morir Y pues no No murió Aquí no lo comenté Y aquí estoy Creo que el segundo El llamar En el primera temporada Así es O sea ya Ahorita ya es el décimo Tercero parece Pero Sí Pero con historia El de Buenavista El de Buenavista A la muchacha Sí Así es Ok Y yo he ido A Minatilán A la una Doce Una de la mañana Porque se quedaban A veces unas muchachas Y yo por ellas Hasta allá Sí Sí Y Nunca vi nada Nunca vi nada Nunca Ok Nunca vi nada Y así andaban Chiapa O Cotillo Y no has visto nada No Nada Algo así Algo así de rápido Ya para entrar En los comerciales ¿Es cierto que en Minatilán Se escuchan risas O carcajadas al aire? No Nada ¿No? Nada Bueno entonces Tú si tienes un ángel Y los demás Lo siguen persiguiendo La bruja Muchas gracias Por estar Comunicándose Nos vamos en un corte Seguimos con más En Crónicas Buenas noches XHSCAT 107.5 FM Transmitiendo Con mil watts De potencia Desde la colonia Colinas del Sol En Villa de Álvarez Colima México Radio Colima 107.5 FM Las noches son románticas Sintonizanos Radio Colima 107.5 FM La radio Que es tuya Son las 10 Con 21 minutos Saliste en el sorteo Felicidades Oye ¿Y qué estamos celebrando? Pues que voy a ser Funcionaria de casilla México celebra Cuando le abres La puerta a la democracia Si sales sorteada O sorteado Ábrele la puerta Alcae Será un honor Verte en las casillas El próximo 2 de junio En estas elecciones Tu decisión es importante INE En el 2024 Queremos que gane La esperanza Que gane El bienestar Que abraza Que ganen Los derechos Que liberan Que gane La prosperidad Compartida Que gane La honestidad Que transforma Que gane El cambio Que nos une Como movimiento En este 2024 Que gane La gente Porque donde gana Morena Gana el pueblo Morena La esperanza De México Ahí viene La cuarta transformación Con este ritmo Que está sabrosón Unidos En una revolución Que México lindo Merece hoy Ay A la izquierda Toma el corazón Vete Vete Es la cuarta Vete 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 Es la cuarta Vete 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 Es la cuarta Transformación Porque México Merece más Vete 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 Es la 4T Defender una nación Ordenada Unida Libre Y en paz Fue así En la defensa Del INE Y los poderes De la Suprema Corte Luchamos por el regreso Del seguro popular Las estancias infantiles Y tener medicamentos Para todas Y todos Apoyamos el fondo De emergencia De desastres naturales Y exigimos atención A las víctimas Del huracán Otis Eso es estar Del lado correcto De la historia Con un congreso De acción positiva Para México El cambio positivo En este proceso electoral Dos mil veintitrés Dos mil veinticuatro Participa como observadora O observador electoral Atestigua todos los actos De preparación y desarrollo De las elecciones Del domingo dos de junio Vienes hasta el siete de mayo Para acreditarte Consulta la información En nuestras redes sociales Página web O visita cualquiera De los diez consejos Municipales electorales Porque en dos mil veinticuatro Votar me incluye Tu voto es poder Ejércelo Instituto Electoral Del estado de Colima Con los votos De los diputados Y senadores Del partido verde Se logró la mayoría Para aprobar La reforma constitucional Que garantiza Que los programas sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del verde Votan para otorgar recursos Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo al programa Jóvenes construyendo el futuro Las becas bienestar Para todas las familias Con hijos en educación básica Y la beca universal Para estudiantes de preparatoria La cuatro T También es verde Partido verde Son las diez Y veinticuatro minutos Sentía una sensación Como que alguien Estaba detrás de mí Cuando escucho Que abren la puerta Les tocó ver Cuando regresaban De la escuela A una persona Muy alta Este De traje Vuelve a pasar lo mismo Mi hermano Se viene conmigo Y me vuelve a comentar Que pues tiene mucho miedo Que hay alguien En la habitación Bienvenidos a Bienvenidos a Seguimos con más De este programa Gracias a todos los que nos escuchan Tenemos saludos por este lado Dice el programa de hoy Está muy entretenido Un saludo a mi hermano Isaac Que nos escucha Que nos escucha Desde Jalisco Saludo Isaac A todo el sur de Jalisco A todo el norte De nuestro hermoso Bellísimo estado De Colima Gracias Gracias por sintonizarnos Gracias por llamarnos Por mandar mensaje Por estar al tanto De nuestra programación Donde pues me aventé Para allá voy Con esta historia Del Nahual Yo les vuelvo a decirle rápido Cómo se creó el programa Y cómo es que yo me iba A la sota A esperar a un compañero Y así Dar paso a lo que yo Le estaba comentando Aquí a mi estimadísimo Sobre los Nahuales ¿No? Pero bueno El tema es que yo Inicié el programa Junto con Leo Montesillo Que le mando un fuerte Abrazo al fotoperiodista Leo Y que saben Que duró aquí Aproximadamente De 5 a 6 meses No, menos Duró como 3 Y así como Peña Nieto Pero Él Yo subía antes Hacer programación Y yo lo esperaba A él En algunas ocasiones En una ocasión Yo Lo estaba esperando Para que se hiciera A las 9 Porque el programa La primera temporada Fue de martes y jueves A partir de las 9 de la noche Ya Este En una ocasión Yo subo A la azotea De aquí De De su radio Y yo escuchaba Que en las árboles De enfrente Hacían un ruido Extraño Al momento Que yo Me doy cuenta Eran como Tipo 840 Decido ya Bajar Y mejor Entrar en cabina Y esperar el mensaje De Leo Para abrirle Y iniciar el programa Emisiones Después 3 4 programas Después Semana y media Volvemos a subir A esperar El transporte Desde la azotea Porque se ve Pues bueno Está oscuro Acá Y yo escuché Que alguien se reía En un árbol Entonces yo le digo a Leo Sabes que Hay alguien ahí Me dice No, no hay nada Estás a riscos Del programa Le digo No Una cosa Es sentirlo Y afirmar Y escuchar Que es lo que hice Que voy a escuchar La risa Y le digo No, es que siento Que hay alguien en el árbol Y que se brinca Pero no No logro decir Porque Después de lo que pasa En la tamarindera Leo ya no regresa Invito aquí A mi compañero Saúl Saúl Se avienta Pero este Este compas Decía Nomás los jueves Decía No, ven Por el paquete completo Martes y jueves Para que vean La tensión Que se da en el programa Entonces ya ahorita Que dialogamos Y construimos esto De lunes, miércoles Y viernes A partir de las nueve Con crónicas Yo siempre le he dicho Oye, ¿sabes qué? Yo siento a veces Que en la azotea Hay alguien Cuando salimos Que nos vigila Y que cuando estamos En el Ya cerrando Puertas De su radio De Radio Colima Se siente una energía Porque hay un lote baldío Enfrente de nosotros Algo es extenso Y te lo he compartido No me dejarás mentir Mi estimado Así es, así es Aquí a la salida De la estación Hay un baldío ¿No? De gran tamaño Y pues siempre sales Y te da esa vibra De bajas temperaturas ¿No? El friquito Que sientes Y que también te he dicho Oye, ¿sabes qué? En algún momento Algo nos Algo va a pasar Algo va a pasar Así es Y tú me dices No, es que Y lo mismo que me decía Leo Es la temperatura del programa Es para darnos ánimos Pero yo te he dicho He tenido el don Si yo siento Cuando algo puede suceder O que algo extraño Me incomoda Entonces Pues me recordó Que me dice Que este Reescucha Que dice Que alguien le jaló los pies Que peleó con el Nahual Y que ojalá No se dé el caso De lo que en ese momento Yo escuché O vi O yo Este Me hice la imaginación De ver No haya sido Un Un tema De esta índole ¿No? Así es Pues agradecemos Al Reescucha Que la verdad Nos dejó Intrigados Con la historia Que de hecho Comentaba él Que se había hasta Como peleado Había salido mal Ahí con el Nahual Que lo había tumbado Y es que dice Que hay Nahuales Para el rumbo Del Naranjal Que no está tan lejos Nos queda cerquita Y nos queda También cerquita Nogueras Pues toda una Toda una historia Aquí en el norte De Colima La Villa Y pues para cerrar Con provecho de oro Antes de comerciales Teníamos la llamada Del Reescucha Ah ok Dije ya se quiere ir aquí No 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 Antes del corte Si tuvimos esta llamada ¿No? O otra Otra llamada Que hace fuerte Este programa Perdón que te vuelva A interrumpir Por favor Porque esta llamada Me tocó a mí Recibirla junto con Leo Y yo no Hubiera visto Mi semblante Cuando me dice Este Reescucha Que iba manejando Y que se duerme Y que no pasó nada En esta carretera A Villalbares Villalbares Minaticlán Que usted sabe Que es muchas curvas Donde se cayó El cerro Y que es prácticamente 40 a 50 minutos De viaje Oscuro Hasta una hora Entonces ahorita Nos explica Todo lo que le ha sucedido Ahorita ya nos dio Un preámbulo Y que Y que gracias Al número Bueno al ángel Y al número 12 Y a la mano Que dice que no va a morir En un accidente Todo se va construyendo Se va poniendo Todo en su lugar Como un rompecabezas Posiblemente Sea una persona Muy creyente Muy espiritual Muy apegada Que no cree Pero que Si o sea Pero como En paz consigo mismo En paz Si si Que trata de llevarla Bien con todos Y que de alguna manera Tiene cierta protección ¿No? Quiero pensar Diría algo Pero me voy a perjudicar yo Mejor no digo nada Este Porque Pues se la dejamos abierta Al público Todas las vibras También se dan Si si totalmente Afirmando Lo que uno está pasando Vaya ya Dejo Ya no digo más Pero agradecemos Que nos dio la confianza De comentarnos Esta Esta lectura Que decía Que le habían hecho De la mano ¿No? Y la lectura de cartas Si Acerca de este ángel Que le comentaban Pues que lo estaba cuidando Y que aparentemente Ha sido Real O ha sido cierto En función De la salida 312-315-8074 Es el número de cabina Para que usted se comunique A través de su frecuencia 107.5 En FM Por frecuencia modulada Y en vivo En nuestro Facebook Así tal cual Nuestro nombre Les recuerdo 10 con 32 El número de cabina 312-315-8074 Para que se comuniquen Y cerrar con broche de oro Este fin de semana De viernes Con crónicas Macabras X-H-S-C-A-T 107.5 MHz FM Transmitiendo Con mil watts De potencia Desde la colonia Colinas del Sol En Villa de Álvarez Colima México Radio Colima 107.5 FM Son las 10 Con 32 minutos Son las 10 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 Que hemos compartido De viva voz También Saúl Dando su opinión Pero algo Que le quiero Preguntar a Saúl Lo veo muy emocionado ¿Cuántos programas Te han gustado? Y cuántas veces Te dije Vente los dos días Porque Vamos a entrar de lleno Vaya Al tema Es que poco a poco Se va dando los temas Uno no quiere entrar Pero termina entrando Totalmente Pues de hecho Al principio Cuando comentábamos Acerca de los días De la nueva temporada Como que ya teníamos Un presagio Acerca de los días viernes No y además También que íbamos a tardar En volver a reactivar A la gente A las radioescuchas Porque pues Por mi culpa De mes y medio Sin estar al aire Pues la gente Pedía Pedía crónicas Y Y ahora El nuevo horario Si no Que también te dije Sabes que Tenemos que Juntarnos Ver lo mejor Para el auditorio Y los radioescuchas Que quieren este programa Que yo nunca pensé Que les iba a gustar Yo pensé que Que Pues si Hablando a grandes rasgos Explicándoles así de rápido John Javier Rodríguez Este Si tenía la idea Hacer este programa Pero mi miedo O mi boom Era que no Asentara bien Con ustedes Mi voz Pero bueno Eh El contenido El programa Gracias a ustedes Y siempre voy a estar agradecido Que Hayan hecho Que Radio Colima Me esté dando la oportunidad De estar aquí sentado Con ustedes Cada lunes Miércoles y viernes Y con Saúl Así es Pues de hecho No sé si recuerdas Que nosotros también Ya teníamos la idea Alguna vez Quisimos iniciar esto A través de internet Recuerdo aquello Ya hace Ya algunos Tres, cuatro años Tres años Estábamos en media pandemia Sí Así es Pero se da Se da por algo Se dan las cosas Y aquí estamos Diez con treinta y cinco Tres, doce Tres, quince Ochenta Setenta y cuatro Pero algo que me quedamos a medias Porque mi bro del celular Es lo que me estabas diciendo Del padre Correcto A ver, quiero ver Y entender Ajá Qué es lo que no No quieres que digas Que no lo vas a decir Ajá Pero cuál es lo otro Que puede como dar el salto A entender Tantito lo que Lo que nos estás escondiendo Sí Lo que pasa es que hace Quince días Justamente en un viernes Salía a comer Con un sacerdote Amigo mío De aquí De La diócesis de Colima Y Pues entre Platicamos De varios temas ¿No? Entre esos temas Salió justamente El tema del exorcismo No recuerdo No recuerdo cómo fue Que surgió el tema El punto es que Él me comentó Una experiencia Que pasó Con una persona Que estaba poseída Este sacerdote No es exorcista Aquí en Villa de Albreso En Colima En Manzanillo En el puerto Ok Este sacerdote No es exorcista Es sacerdote De aquí De la diócesis de Colima Pero se aventó A hacer el trabajo No, no, no No, no Lo que pasa es que La persona Que estaba poseída Tuvo un episodio Frente a él No fue que él Estuviera haciendo Algún tipo de trabajo Ajá Creo que O sea El momento Se le dio a él Correcto De hecho Me comentó Que estaba confesando A personas normales De ahí De la parroquia En la que él se encontraba Y que esta persona Se acercó ahí Y él pensando también Que se iba a confesar O que pasaba Quería este Este sacramento De hecho Se brincó la fila O sea Había formados Para confesarse Y esta persona Se pasó Y de repente Entra Creo que a la oficina Donde estaba él O no sé exactamente En qué lugar Y pues Ahí en ese lugar Empieza a tener Episodios Pues de posesión Repito Este sacerdote Me dice Que él no es exorcista Ni sabe Ni está autorizado Ni nada que se le parezca Ajá Pero se le dio Pero se dio el momento Ajá Él nunca lo buscó Nunca hizo nada Te lo describió Me describió Muchos detalles No puedes decirlo Exactamente Él me comentó Que no los dijera ¿Por qué? Porque él no estaba Autorizado Ni era el sacerdote Exorcista De la diócesis de Colín Es que Hablando así De que alguien Este autorizado No lo vamos No lo vamos a encontrar Porque tal vez Si tenga la autorización Pero no No puede contarlo Por respeto Al Posiblemente también Al catolicismo Ajá Y es que también Si nos vamos también A hablar de esto Del catolicismo Y el tema Del exorcismo Son secretos Que la misma Roma Digo la misma Iglesia tal vez Iglesia El mismo Vaticano Vaya No quiere que se hable Y a veces Yéndonos Un poco más A lo local Por ejemplo Aquí en el estado de Colima Ajá Más allá Más allá De si se quiere dar O no a conocer Creo que a veces Hace falta O más bien Sí, sí, sí La La información La información Ajá Sí Para que Lo entendamos Un poquito más Correcto Ajá O sea Debería la iglesia De estar más abierta A hablar de este tipo De temas Y no causar miedo Sino informar Porque yo sé A lo que tengo entendido Es que En Rancho de Villa Hubo un exorcismo Ajá Que ese fue muy Muy hablado Y Muy sonado Muy sonado Vaya Y otro En la coluna Francisco y Madero En la oriente De Colima Capital Solamente he sabido De esos dos casos Del de Manzanillo Es el otro Que ya sé De Por Por Tim Pero de ahí Es más ya no sé Ah, y otro que me compartieron Aquí en Comala Ajá En Comala Que me compartieron Que ya hace Hace poco No sé Si me dijo En el 2019 2021 Por ahí Que Esta persona Que me llamó Lo dijo anónimamente También Que fue a confesarse Y que vio en una de las parroquias de Comala No voy a decir el nombre Ajá Que tenían una niña Atada a una silla de plástico Ajá Y que la niña Gritaba Que No se iba a morir Y que no iban a poder con ella Algo así Que gritaba Vaya a ser Sí, sí Algo Este Diferente A lo normal A lo normal Ok Entonces Como el episodio Ya se ve Cuatro casos Que no se han hablado Y que eso Causa como miedo A la gente O falta de información De poder comentarlo De que diga Bueno Es que eso habla De que tal vez La persona es débil Ajá O fue débil En En casa Y el El espíritu O el demonio Que estaba ahí Logró posicionarse Posicionarse Sobre ella No sabemos Porque Fíjate También yo hablando De ese tema Creo que la información Es complicada Para la sociedad En el sentido Voy a poner un ejemplo Si tú En qué Si yo digo En qué etapa De la vida Aprendiste A No sé Trigonometría Bueno No sé Tal vez en la secundaria O bachillerato Una vez que ya tengas Estudios previos De suma Resta Multiplicación Y división De operaciones básicas Así yo creo Que es la información Acerca de los exorcismos Para poder tener Cierta información Requieres de Información previa Para que puedas Entender lo segundo Ajá Entonces Es la parte Donde yo digo Que a veces uno Como sociedad En general No tenemos Esa información previa Para que nos den La siguiente información La información trigonométrica Porque no estoy preparado Con sumas y restas todavía En cuestiones De madurez Social Otro ejemplo Porque yo siento Que a la gente No le gusta tanto La matemáticas Pero si tienes razón Es Saber la historia Tener a grandes rasgos El por qué Lo básico El por qué Ajá Y de dónde inició Todo Y a partir de ahí Ya ir creciendo La información O sea Esto conectó a esto Madurando A esto Correcto Y evolucionó a esto Correcto Entonces yo creo También va por ahí Más bien La parte De información oculta Este del Vaticano De la iglesia O de diferentes Sectores sociales Si hablamos De este tipo De tema Como es el exorcismo Entramos a Muchas opiniones De que el Vaticano Guarda ciertas cosas Guarda ciertos secretos Que la iglesia Está primitiva Para decir esto Y hacer esto Aquí en Coliman Te digo No es muy sonado El tema del exorcismo Porque como que Guardan ese respeto O no quieren darle Mayores informes A la sociedad Para que se asusten Ajá Si puede ser Porque Volvemos a lo mismo Yo me estoy preguntando Cómo se generó Qué hizo la persona Para que le pasara eso Porque mira Así de rápido Recordar a la gente Que el número de cabina Es el 312315 8074 Para que nos marque Lo vuelvo a decir Un poquito Más lento 312315 8074 Mi abuela Es de Estado de México Y es que las abuelas Saben bastante Siempre Y en una cena Yo les compartía Oye En el programa Me llamaron así 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 Y ella me dice No si es cierto Esto del exorcismo Le digo A ver Dime por qué Ajá Me dice Justifica tu respuesta Sí Dime Allá de donde En el pueblo Allá donde son ellos Ella comenta Que tuvo una conocida Donde su hija Venía de la escuela Y de repente No sé si fue la zona O ella perdió el conocimiento Al grado que cayó En una tipo Barranca Al momento Que ella Regresa en sí Trae algunos Moretones Y en la noche En el transcurso De que llega a su casa Y se hace noche Ya no duerme Empezó con esos Con esos Este Cosas De no dormir Y de Encontrar en su cuerpo Golpes Al grado Que llegó A exorcizar Y yo digo Bueno Se cayó Una barranca Perdió el conocimiento ¿Por qué? O cuál fue la raíz Exacto O sea Tal vez ella Me lo dijo Muy en general Sí Pero si yo llego A construir algo Digo bueno Tal vez Es el momento O El sitio Aunque a mí Alguna vez En una Una religiosa Me comentó Que a veces Las preguntas O más bien Que a veces No hacemos Las preguntas Correctas Sino que Me decía a mí Tú no busques Un por qué Suceden las cosas Tú busca un Para qué Cuál es la función En ti Cuál es la función En la sociedad Cuál es la función En todo el alrededor El por qué Pues vayas Pueden ser muchas variantes ¿No? Pero cuál Cuál es el objetivo Para qué Qué tienes que aprender Tú De esto Que está pasando Ella me decía La pregunta Entonces Yo me preguntaría Para qué pasó eso Sí Cuál es la razón Cuál es el objetivo Que tiene que aprender Esa persona Por la que le pasó eso ¿Por qué? Bueno Tal vez Vamos a poner un ejemplo Si decimos ¿Por qué? Vamos a decir Bueno Este Porque ella No es religiosa O porque ella De chiquita Pasó tal cosa O un trauma Vamos a encontrar Es que allá Se da mucho Mi abuelo También le pasó Que mi abuelo Fue a jugar fútbol Y que ya A las 7 de la noche Ya está todo oscuro Ahí Y que de repente Él vio que venía Alguien atrás Pero el tiempo O el camino No terminaba Que él sabía Que venía alguien Un hombre Pero él caminaba Y caminaba Y no terminaba El tramo Al momento Que cuando Recapacitó Estaba a punto De caer A una barranca Es cuando dicen Que el diablo O este tipo De demonio Paraliza como El tiempo A su modo Para llevarte Posiblemente La persona Ya ha entrado Como en trance ¿No? Así como que se le va El Ajá Es a lo que voy O sea Eso genera el miedo Yo digo Bueno es que imagínate Cuando entres A un viaje astral Así Con alguien O que alguien Se está persiguiendo Pero él está moviendo El tiempo ¿Quién Tiznado se es? Sí, sí, sí Y volvemos a lo mismo ¿Para qué? Ajá ¿Para qué lo hace? Con el fin de qué Correcto Pues se lo dejamos Al público Que nos llame Que nos diga Que ya estoy entrando En pánico El público Con pánico A través de Radio Colima 107.5 NPM 312 315 80 74 No somos los hijos Del diablo Somos los hijos De Dios Hablando de lo paranormal Radio Colima 107.5 FM La radio Que es tuya Son las 10 Con 47 minutos Recordarle a toda la gente Que tiene negocio Que presta servicio Un producto Que puede ser nombrado Puede ser patrocinador Oficial De Crónicas Macabras Se puede comunicar Con nosotros Para que sea mencionado Directamente en vivo A través de su programación En Radio Colima 107.5 Y a través de su programa Favorito Crónicas Macabras Puede indicarnos Y con gusto Y con gusto Le pasamos las promociones Del 2024 Repito Para su negocio Su producto Su servicio Que sea mencionado Directamente A través De nuestra programación Ya solamente 12 minutos Para terminar De cerrar Este programa De viernes Que lo hemos cerrado bien Tenemos por otra llamada ¿No? Tenemos hasta para 12 Una por minuto Tenemos una Para dos Dos llamadas más Dependiendo Lo que el público Desea O quiere Comunicarse Al 312 315 80 74 312 315 80 74 Me estaban Me están Cantando Susurrando La canción Muy fuerte Por acá Pueden también Mandarnos Mensaje de texto Al whatsapp Mensaje de audio Si usted no lo desea Hacer a través De la radiofrecuencia Radio colima 107.5 En vivo Puede dejarnos Su mensaje También a través De la página De facebook Radio colima 107.5 O A través también De whatsapp De manera anónima Podemos pasar Su mensaje Leer su Su mensaje O a través también De mensaje de voz De manera anónima Y con todo respeto Lo escucharíamos Aquí en vivo A través De su programa Crónicas Macabras Le seguimos Recordando Que en esta nueva temporada Estamos Estrenando Horario Los días Lunes Miércoles Y viernes En punto De las 9 De la noche Repito Lunes Miércoles Y viernes En punto De las 9 De la noche En esta segunda temporada Ya de Crónicas Macabras A través de Radio Colima 107.5 Ojalá se puedan Seguir comunicando Para cerrar El día de hoy Con muy buenas Y con muy buenas E interesantes Llamadas 10 50 10 Para las 11 Es Un gusto Siempre estar Acompañándolos Como cada noche De lunes Y miércoles Y viernes A través De esta frecuencia Todavía Una llamada Más Como bien lo indica Saúl Una llamada Más Para cerrar O que nos También Se hagan Presente Y nos Digan Cómo les Está apareciendo El programa También que nos Digan si Posiblemente Nos están Escuchando Y se están Cenando Algún tamalito Ahí con Con todas Las ansias De escuchar Las crónicas Macabras El día de hoy Ya 2 De febrero Del 2024 Día de la Candelaria Mándenos Mensaje De texto Mensaje De voz O siga La página De facebook Radio Colima 107.5 Agradecerles A las personas Que se han Comunicado Que han Hecho Este programa El día de hoy Muy ameno Y que se nos Ha ido Como en el agua Dice Acá Hola Lean La del ángel Para el alma Para irnos Bien protegidos Claro que sí De hecho Queremos mandar Un saludo A nuestro buen amigo Fabián De Coquimaterlán Que siempre Es un Aficionado Del programa Siempre nos Está escuchando Él también Nos había comentado Que Leyéramos El salmo 91 Para Pues cuando Contamos Alguna historia En el cual Pues tú entregas Tu confianza Al creador A ese Al que tú Le tengas Fe Vamos a leer Esta historia Que Nos mandaron Al inicio Del programa Pero nosotros Entramos Con 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 Y los temas Que ya Teníamos Abordado Y con Las llamadas Este es Un cuento Titulado Para Para el alma Historia De un ángel Había una vez Una niñita Sentada En un parque Todos pasaban Por su lado Y nunca Nadie se detenía A preguntarle Que le ocurría Vestida Con un traje Descolorido Zapatos rojos Y sucios La pequeña niña Se quedaba Sentada Mirando A todo mundo Pasar Ella nunca Trató de hablar No dijo Una sola palabra Muchas personas Pasaron Pero nadie Se detuvo Al día Siguiente Yo decidí Volver al parque A ver si La pequeña niña Estaba ahí Si Ahí estaba En el lugar En el que Estaba ayer Con la misma Mirada De tristeza En sus ojos Me dirigí Hacia ella Y al acercarme Noté que En su espalda Había una joroba Ella me miró Con una tristeza Tan profunda Que me rompió El alma Me senté A su lado Y sonriendo Le dije Hola La pequeña Me miró Sorprendida Y con su voz Muy baja Respondió A mi A mi saludo Hablamos Hasta que Los últimos rayos Del sol Desaparecieron Cuando solo Quedábamos Nosotros dos Y todo era Oscuridad Alrededor Le pregunté Por qué Estaba tan triste La pequeña Me miró Y con lágrimas En sus ojos Me dijo Porque soy Diferente Yo le respondí Con una sonrisa Lo eres Ella me dijo Aún más triste Lo sé Yo le contesté Pequeña Ser diferente No es malo Tú me recuerdas A un ángel Dulce E inocente Ella me miró Me sonrió Y por primera vez Sus ojos brillaron Con una luz De alegría Despacio Ella se levantó Y me dijo Es cierto Lo que acabas De decir Yo le respondí Eres como un pequeño Ángel guardián Enviado Para proteger A todos los que Caminan por aquí Ella movió Su cabeza Afirmativamente Y sonrió Ante mis ojos Algo maravilloso Ocurrió Su joroba Se abrió Y dos hermosas Alas salieron De ahí Ella me miró Sonriente Y me dijo Yo soy tu ángel Guardián No sabía Qué decir Ella me dijo Por primera vez Pensaste en alguien Más Mi misión Está cumplida Yo me levanté Y le pregunté Por qué nadie La había ayudado Ella me miró Y sonriendo Me dijo Tú eres la única Persona Que podía verme Y ante mis ojos Desapareció Después de ese encuentro Mi vida cambió Dramáticamente Cuando piensas Que solo Te tienes a ti mismo Recuerda Que tu ángel Guardián Está siempre pendiente De ti Siempre contigo Siempre contigo Creo que siempre Me ha gustado La historia De ángeles Sí No voy a decir más Yo me voy a quedar Con lo mío Con lo que He vivido Y me ha pasado Así que Yo también creo En esto Yo también soy devoto Pero a ver Qué sucede 10 con 55 Es Radio Colima 107.5 N.5 N.F.M 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 117.5 107.5 117.5 117.5 117.5 127.5 Seguimos invitándolo para, queremos escuchar esa última llamada que se comunique con nosotros a través del número en cabina 312-315-8074, repito 312-315-8074 para que se comunique totalmente en vivo ya para despedirnos en estas dos horas de su programa Crónicas Macabras agradecerle a toda la gente que se ha comunicado, que ha seguido la transmisión a través de Facebook que ha mandado saludos a todas las personas que nos siguen a través de internet o que nos escuchan desde el 107.5 de su frecuencia modulada mandarle saludos a toda la gente que nos escucha en los alrededores Zona Conurbada, Colima, Villa de Alvarez en la zona costera Manzanillo, Tecomán y Armería en la zona norte, Colima o Comala, aquí en el estado de Colima o en los municipios aledaños al estado Coahuayana, acá por el lado de Michoacán también al lado norte, Tonila posiblemente hasta Ciudad Guzmán o por el lado de Manzanillo si nos alcanza a escuchar esta frecuencia hasta Ciudad Guatelán mandarles saludos a toda la gente que nos está escuchando repito, ojalá se comuniquen última llamada antes de cerrar este es su programa de Crónicas Macabras ya los últimos tres minutos de este programa ya dos, diez con cincuenta y ocho son las diez con cincuenta y ocho minutos ¿Qué tal te pareció el programa del día de hoy? ¿Cómo lo calificarías? ojalá todos los programas se nutran así ese es el objetivo de nosotros y que conforme usted se vaya relacionando también usted díganos queremos hacer investigaciones queremos ir al lugar no para que nos pase la anécdota sino para ir y averiguar, testimoniar y traer aquí esa historia que tal vez usted no se anima a contar pero que sucede en las calles principales de la zona conurbada Colima y en los demás municipios pues prácticamente este programa a mí me ha este gustado si me ha gustado bastante sé que ha habido más de los que yo he escuchado mis oídos han escuchado bastantes crónicas de las cuales a veces quedo impactado pero vuelvo a reiterar que Saúl este es el objetivo de este programa me voy contento no por lo que le haya pasado a las personas sino porque sé que este tipo de programas está llegando a su objetivo y que no vamos a parar de ninguna manera crónicas macabras sigue sigue porque usted así lo desea sigue porque usted se sigue comunicando sigue porque usted le da vida a este programa a través de sus historias y como siempre en crónicas macabras siempre usted tendrá la última palabra ya prácticamente nos despedimos le vuelvo a reiterar muchísimas gracias a todos los radioescuchas que hacen posible este programa y la demás programación mañana es sábado de música mañana estaremos por acá su servidor a las 10 de la mañana y que descanse Saúl algo que le tengas que decir a nuestros radioescuchas no pues nada más agradecer agradecerte a ti agradecerte al programa agradecer a la radio y a la gente que se comunica con nosotros con ustedes estuvo su amigo Saúl Muñoz yo soy Javier Rodríguez también recordarle que escucha el noticiero de Tridente Informativo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana y crónicas de lunes miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche y los sábados de programación con las voces de Rodrigo Lima muchas gracias cuídese once en punto que descanse y si hay algo que lo atormenta que no lo deja dormir o que lo vigila cuéntelo el próximo lunes con nosotros en Crónicas Macabras sentía una sensación como que alguien estaba detrás de mí cuando escucho que abren la puerta les tocó ver cuando regresaban de la escuela a una persona muy alta de traje vuelve a pasar lo mismo mi hermano se viene conmigo y me vuelve a comentar que tiene mucho miedo que hay alguien en la bendición bienvenidos a el primero de la escuela Gracias por ver el video.